escuchen para los seguidores para los que vienen y para los que se van a venir dentro de poco muchas cosas y muy buenas nuevos contenidos más vídeos de investigación más vídeo críticas que hay un par que tengo que hacer sí o sí las tengo que hacer ahora estoy en el rol de papá sí con la misma con la madera no tengo mucho tiempo como para hacer vídeos gente pero le agradezco el cariño quiere estar ahí debe estar siempre visitando mis vídeos viendo lo que hago el contenido y se vienen muy buenas cosas para esta mitad de año buenas cosas buenos contenidos o el material como le dije tutoriales y gameplay no porque ya no hago más gameplay paso mi época se vienen contenidos de meter este meterle mandarle caña como dicen a alguien a un par de canales especialmente a uno de la señora va bastante ignorante que no sé cómo puede ver esa gente pero hay en youtube y le vamos a dar le vamos a dar le vamos a dar porque merece lo merece y además de todo eso lo todo lo que es de corazón de mi canal que lo hago con mucho cariño para ustedes ustedes mientras tanto aumenta resuelva algunos asuntos que tengo vendiendo teniendo pendientes por aquí lo dejo con buenos vídeos siempre con el canal actualizado con buenos vídeos y bueno les mando un abrazo cuídense mucho pórtense mal y no no hay mucho más que más que decir no estamos viendo un próximo vídeo no se pierdan este vídeo que sigue a continuación está espectacular hasta pronto pero mucho suscríbase comenten en su me gusta y no den su no me gusta porque den un me gusta como siempre fue el canal de césar es el canal de este